hola qué tal gracias por estar una vez más en este canal informativo bienvenidos a chala tv antes de comenzar este vídeo quiero dar los créditos por el audio utilizado en el vídeo anterior y en este nuevo vídeo al señor rafael antonio guerrero un comunicador que a través de su canal de youtube corrupción al desnudo pone en evidencia todos los casos de corrupción que se han llevado a cabo en este país un canal al servicio de la verdad muy bien césar el abusador revela la razón por la que durante el gobierno del ex presidente danilo medina fue destituida jenny berenice reinoso de su cargo como fiscal del distrito nacional y todo indica que fue a petición del mismo césar el abusador ya que jenny berenice conocida por muchos como la dama de hierro lo estaba investigando se podría decir que lo tenía acorralado lo cual llevó a césar a comunicarse con presidencia para que la destituyeran muchos se preguntarán por qué hay que creer en césar el abusador si es un delincuente lo primero es que no tiene nada que perder bajo las circunstancias en la que se encuentra actualmente un hombre que enfrentará cargos en los eeuu no tiene nada que perder además estos políticos dominicanos en su mayoría no son unos santos se venden como santos pero al final son tan delincuente o más que el mismo césar el abusador antes de entrar en materia con el audio sobre lo que dijo césar el abusador de jenny berenice reinoso me sorprendió mucho esta encuesta que más bien parece un chiste y con poca credibilidad porque esa encuestadora fue la única que dijo que gonzalo castillo ganaría las elecciones y al final ganó luis abinader me refiero a la sigma 2 encuestadora privada del pld quienes ahora aseguran por encima de todas las acusaciones que tienen por corrupción que un 42 por ciento de la población quiere que crece el pld mientras que un 39 por ciento que siga el prm sólo un ingenuo creería en esta encuestadora patrocinada por el mismo pld pero en fin ahora sí vamos con el audio césar óyeme esto tenemos que ir aprovechando también así como tú le das un fuetazo a 23 hay cosas que que yo creo dice un refrán ser se justo lo primero si querer seis felices han puesto a correr un comentario que yo en lo particular no lo creo pero tú eres el protagonista y tú ahora lo va a aclarar porque hay gente que no podemos dejarle lodo arriba porque no se lo merecen jenny berenice es reinoso que se la ha jugado por este país marquito uno un capo de la línea del cartel tuyo me dijo a mí que él le amueblo un apartamento a jenny berenice por orden tuya césar emilio peralta es cierto eso doctor si ese caballero dijo eso que dios los perdones que dios la virgen los perdones yo esa señora no la colocó la solución no conozco su entorno lo único que yo sé de esas señores que una vez tenía una persecución o sea me estaba dando seguimiento no persecución me estaba dando seguimiento y en ese su día lo cambiaron yo cuando ella me estaba dando seguimiento se lo puse en conocimiento a presidencia mande a donde danilo y en esos días la cambiaron pero yo nunca le he dado un solo centavo a esa señora esa señora por el contrario investigó muchísimas personas para dar conmigo o sea tú me estás diciendo que es posible que a jenny berenice danilo la haya sustituido por estar dándote seguimiento investigando a césar emilio peralta bueno doctor yo le puedo decir que yo tuve conocimiento que ella estaba dándome seguimiento y yo mandé ese mensaje a palacio y en razón de 15 o 20 días ya ya nivel guisa no era fiscal del distrito y la tenían rodando ya aquí va aquí va allá pero en realidad doctor yo no puedo levantar esa canulia esa señora y decir que yo algún día le di algo al contrario y ya y germán miranda villalona me estaban dando seguimiento a mí los dos sí pero germán villalona es un esa es más delincuente que muchos delincuentes que andaban contigo bueno doctor hasta donde yo sé si en el caso tuyo en el caso tuyo pues yo tengo ese tipo hasta robar hasta robando propiedades ese 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 es un ladrón eso lo digo no lo dice esa lo dice rafael guerrero villalona es un ladrón bueno doctora jenny berenice yo no me la ponen al lado y no la conoce nunca ni siquiera hemos coincidido en un lugar nada en lo absoluto estaría yo hablando mentira si yo yo desde el principio doctora jenny berenice lo que le tengo yo miedo porque es así de verdad que la dama de hierro eso de que ella yo cuando veo esa noticia así que salen digo dios mío que pensar esa mujer en su casa pero gracias a dios doctor yo estoy vivo que yo puedo decir la verdad recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo no 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 no